Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, mis príncipes y mis princesas, y sean bienvenidos nuevamente a mi super canal, Santiago Pardo Iramre. El día de hoy, mis amigos, 10 de octubre del 2024, que estoy grabando este fantástico video, me ha llegado un paquete que compré en Mercado Libre. Porque estoy feliz, contento, alegre, emocionado. Y voy a completar esta gran colección que sacaron nuestros amigos de la cajita feliz, McDonald's del año 2011. Ay no, ha pasado tanto tiempo, aún lo recuerdo. Mi niñez y mi infancia, increíble. Y es de esta serie, El Chavo del Ocho Animado. Así es. En esta colección son 10 peluches diferentes, y yo solamente tengo 8 peluches diferentes, y me hacen falta 2 para completar esta gran colección. Y aquí tengo de peluches que aquí están en este fantástico video que les estoy mostrando. Y aquí está el primero, El Chavo, Pati, Don Ramón, La Popis, El Chavo en su Barril, Ñoño, Doña Florinda, y El Profesor Jirafales. Y me hace falta Codines y Kiko, que yo ya los tengo aquí, ya los compré. Los he estado buscando por mucho tiempo, en línea y en otros lados, pero lamentablemente no los encontré hasta el día de hoy, 10 de octubre del 2024. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eso es! Ahora sí, otra colección completa para mí, Santiago Pardo Iron Rey. Así es que vamos a comenzar. Y aquí está el paquete que me llegó. Ya lo vieron, ¿verdad? Y se preguntarán, oye, ¿qué es eso? No es un perfume o algo de mujeres, ¿verdad? No, 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 no. Es una caja que está, pues, con este diseño. No sé qué producto sea, pero no me importa. Pero aquí adentro contiene los peluches que me hacen falta para completar esta gran colección. Que me recuerda mi infancia. ¡Asombroso! Bueno, les voy a dar un tour para que vean aquí la vueltecita. Pero primero voy a hacer un efecto aquí. Para que no vean mis datos. Así se ve. Y lo vamos a quitar. ¡Listo! Y aquí podemos ver por aquí. Así y así. Bueno, pues ahora sí, vamos a comenzar. Y en esta ocasión traigo el cúter, mis amigos. Aquí está. Tengan mucho cuidado porque si no, alguien puede salir lastimado. ¡Ah! No es cierto, ya. Vamos a ver. Vamos a abrirlo de por aquí. Está cubierto con cinta. Tengan mucho cuidado. A ver, yo creo que por aquí. Vamos a ver, vamos a ver. Enfoca. ¡Enfócalo! Ahí mero. Es que está enfocando los peluches para que los vean. Si a ustedes les gusta esta serie, el chavo del ocho animado y el normal, háganmelo saber en los comentarios y los leo, ¿vale? Pero no sé cómo va aquí. Yo pienso que de aquí se va a abrir. Espero que me lo enfoque esto. ¡Enfócalo! ¡Ándale! Así mero. Es que tengo que estar viendo aquí y en la cámara. Yo pienso que ya ahí. Sí se puede. Pero, ¿me falta de por acá o qué? No, ya. Ahí está. Ya, 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 ya. Miren, 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 miren. Miren, miren, miren. Ahí se ve. Ahí se ve. A ver. Están en una bolsita. Lo estoy viendo por aquí. Aquí está. Y vamos a sacarlo. ¿Vienen juntos? Creo que sí. Vamos a ver. Y aquí están. ¡Ah! Miren. Aquí están. ¡Wow! Muy increíble. A ver. Y ya no hay nada. No. Nothing. Adiós. ¡Fuera! ¡Largo! ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a quitar esto ya porque ya no lo voy a ocupar. Adiós. Gracias, Scooter. Y aquí están los peluches. Aquí, como pueden ver, aquí hay tres. Pero, pues dije, pues voy a comprar los tres para que valga la pena el precio de lo que me costó y todo, ¿verdad? Voy a tener uno repetido más que aquí pueden ver el Profesor Jirafales. Pero ya, vamos a abrirlo. Vamos a ver. En una bolsita. Y tenemos otra vez el Profesor Jirafales. Mírenlo a fondo y detalle. Otro Profesor Jirafales. Otro Profesor Jirafales. Ya tenemos dos. Pero, ¿qué rollo? Dos Profesores Jirafales. ¡Ta, ta, 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 ta! Tenía que ser el chavo del ocho. ¡Ja! ¡Hey! Yo soy el Profesor Jirafales. No, yo soy el Profesor Jirafales. No, yo, 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 yo. No, no puede ser. Pero bueno, no me importa. Lo importante es que voy a completar esta colección completa oficial para mí. ¡Santiapardo Iram Rey! Pues está en buen estado, al parecer. Y aquí están las etiquetas en el enfoque. Ahí está. Televisa. Consumer Products. Algo así. El chavo. Y aquí está la promoción. Derechos reservados. 2004 hasta el 2011. ¡Ja, ja! ¡Qué recuerdos! Bueno, lo voy a poner por aquí para que estén los dos juntitos. Profesor Jirafales. Profesor Jirafales. Doña Florinda. Ya tienes dos Profesores Jirafales. ¡Ja, ja, ja! Bueno, vamos a continuar. ¿Cuál sacamos primero? Yo pienso que este, ¿verdad? Aquí está. ¡Tenemos a Godínez! ¡Miren eso! ¡Otro diferente! ¡Muy bien! Aquí está Godínez. Pero aquí tiene un cabello. ¡Uy! De todas formas, los voy a lavar. Ya después de que termine de ver los peluches aquí. Para enseñárselos. Y ya después de que termine de grabar este fantástico video. ¿Vale? Para que estén limpiecitos, nuevecitos y bien cuidaditos, ¿verdad? ¡Pero enfócamelo! ¡Vean, no quiere enfocar al jefazo Godínez! ¡Jefe! No, no es cierto. Ahí está Godínez. ¡Feliz! Porque ya está aquí con nosotros. Y aquí está toda la vecindad. Y va para allá. Pero espérate Godínez. Te tengo que enseñar aquí completito. Está bien cuidado y buen estado. ¡Wow! Increíble. Aquí podemos ver la gorrita. Que se la podemos ajustar. Pero no me la desenfoques, por favor. ¡Kanodby! Se puede hacer para arriba y por abajo. Pero se ve medio raro así, ¿verdad? Mejor hacia arriba. Eso es. La cara de Godínez. ¡Qué bonito! Su ropita. Y toda la cosa. ¡Ah, qué bueno! Ahí está ya. La voy a dejar así en automático para que ya no se desenfoque, ¿verdad? ¿Vale? Y aquí están las escrituras. ¡Oh! En buen estado. Se las voy a dejar un momento para que las lean. Y le pongan pause. O no sé, no sé. Pero bueno, ya. Vamos a ver aquí a la vuelta. Aquí tiene otra escritura. Yo pienso que es de los materiales. Y hecho en Vietnam. ¡Vaya! Milagro en Vietnam y no en China. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Aquí está Godínez. Y se agrega. Voy a hacer este a un lado. Y se agrega a la colección de Santiago Pardo. ¡Iramre! Ya tenemos nueve peluches de diez diferentes. Y vamos por el último. Y aquí está... ¡Kiko! ¡Hola, Kiko! ¿Cómo estás? Mírelo. Está feliz. ¡Eso es! ¡Qué bueno que ya estoy aquí! ¡En esta vecindad! ¡Con el chavo y Santiago Pardo! ¡Y a un rey! ¡Sí! ¡Dejen su me gusta! Porque ya completó la colección. ¡Ja, ja, ja! ¡Miren eso! ¡Qué bonito está Kiko! ¡Miren nada más! Los detalles y todo. Aquí podemos ver su gorrito. Se puede poner hacia abajo y hacia arriba. ¡Oh! Y aquí está su cabellito. Los cuernitos del diablo. Cuando... En unas partes de los capítulos del chavo. Cuando hace sus maldades para pegarle al chavo. O hacer cosas malvadas. Para vengarse. ¡Ja, ja! Pero así son de niños, ¿verdad? ¡Ja! ¿Ustedes qué dicen? Está chido, ¿verdad? Háganmelo saber en los comentarios. ¿Vale? Y aquí está Kiko. Vamos a ver las escrituras. Está un poco maltratado ya por lo mismo pues de... El uso de tanto tiempo. Pues vean la fecha cuando salieron estos peluches del 2011. Hasta esta fecha del 2024. ¡Bastante tiempo, ¿verdad? ¡No puede ser! Aquí están sus zapatitos. Su traje de marinero. Creo que sí, ¿verdad? De las marinas. Algo así. Pero bueno, aquí está Kiko. ¡Feliz! Porque ya se va a integrar el avecindad. Oye, ¿tiene cabellitos en la oreja o qué? ¡Ja! ¡Ah, no! Se le puede quitar, ¿verdad? Ahí está. ¡Kiko! ¡Wow! ¡E increíble! Y se agrega a la colección... ...de Santiago Pardo. ¡Iram rey! Bueno. Lo siento, profesor Jirafales. Pero... Te voy a tener que quitar para que... ...se vea así un poco mejor. Lo siento. Y así se ve... ...la colección completa... ...de la serie... ...El Chavo del Ocho Animado... ...que sacaron nuestros amigos... ...de la cajita feliz McDonald's. Y ahora sí, les voy a presentar... ...todos los personajes... ...de esta gran colección. Y el primero les voy a presentar, el Chavo, Pati, Kiko, Codines, Don Ramón, La Popis, el Chavo en su Barril, Ñoño, Doña Florinda y el Profesor Jirafales, miren eso, wow, increíble. ¡Párense! ¡Párense y aplaudan príncipes y princesas! ¡Párense, por favor! ¡Bravo! ¡Bravo mis príncipes y mis princesas! Y así se ve esta gran colección para mí, Santiago Pardo y Don Rey. ¡Qué emoción! Estoy feliz y contento. ¡Por fin! ¡La colección completa! ¡Es toda mía, mía, mía! ¡Increíble! Si ustedes también tienen toda la colección completa de estos peluches del Chavo del 8 o tienen solamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o todos, háganmelo saber en los comentarios y los leo, ¿vale? Bueno, ¿qué les pareció el video? A mí me encantó, la verdad, y por fin conseguí toda la colección. ¡Eso es! Bueno, pues hasta aquí finalizamos el video. Espero que les haya gustado. ¡Ya se lo saben! Dejen su me gusta, por favor. ¡Compartan el video! ¡Y qué esperan! ¡Suscríbanse! ¡Y activen la campanita, que no se les olvide! Y también síganme en mis redes sociales, que van a estar en la descripción de este fantástico video. Bueno, yo me despido y también se despide la vecindad del Chavo. Gracias, Chespirito, por todas las series, de todos los capítulos y de las temporadas que nos hicieron reír y alegrarnos en nuestros días. Gracias, Chespirito. Gracias por siempre. ¡Así es que nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Cuídense, mis príncipes y mis princesas! ¡Y nos vemos en un próximo video! ¡Ja, ja, ja! Déjenme hacerles un zoom para que los vean un poco mejor. Y voy a mover un poquito la cámara para que los vean más a detalle. ¡Así mero! Bueno, de mientras de que se los enseño, ya me despido. Y ahí está también mi hermano Santiapardo. Sí, yo sé que estoy aquí, con toda la vecindad, aquí arribita. A ver, ¿me puedes enfocar? ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí está! ¡Aquí estoy! ¡Yo me despido! ¡Soy Santiapardo! ¡Adiós a todos! ¡Bye! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora sí enséñanselos a Santiapardir a un rey! ¡Sí! ¡Adiós, amigos! ¡Bye! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ja! ¡Já, ja, ja! ¡Ahí os guardeos a Gracias por ver el video.